Quiero empezar hablando de un suceso que desgraciadamente ocurrió en nuestro pueblo vecino, en Andorra. Ocurrió uno de los actos más crueles que puede hacer el ser humano. Un joven de 16 años fallecía y su madre se encuentra en la UCI actualmente. Con él ya son tres los menores fallecidos este año. Desde aquí queremos decir basta ya. Por ello nos gustaría guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas y mandar toda la fuerza del mundo a Gema y al pueblo de Andorra. Se había planteado incluso un luto de comarcal, pero bueno, al final la vida tiene que continuar. Pero hay que hacer esos pequeños detalles también de ver que estamos los pueblos unidos y sobre todo con esta lacra, esta violencia de género que está llevándose a niños, a mujeres por delante. Tenemos que pelear por esto con fuerza. Bueno, hemos tenido que tener ese pequeño detalle al principio del pregón. Buenas noches a todos y todas. Queridas vecinas, vecinos, amigos, amigas, pregonero, majas infantiles y mayores, autoridades. Se acabó el tiempo de espera. Ya estamos en fiestas. Viviremos con ilusión un tiempo de celebración que una vez más conseguirá unir a todo un pueblo en torno a una seña que prevalece a pesar del paso de los años. A los ariñenses se nos conoce como por ser gente decidida, luchadora, solidaria y optimista. Valores que nos han transmitido nuestros mayores, que trabajaron de sol a sol. Y es que Ariño se ha forjado trabajando y con personas que se han crecido ante las dificultades. Cuando comenzaste este formato de presentación, me tocó a mí ser reina de fiestas y él empezó a presentar. Este año, eres pregonero, yo presento. Este es el círculo que se cierra. Así que nada, enhorabuena y todo tuyo. Espero no ponerme nervioso ahora, ¿verdad? Muy buenas noches. Es un privilegio ser quien nos invite desde aquí a disfrutar de los días de fiesta. A distinguirnos como siempre, por vivir días de buena vencindad, por ser un pueblo hospitalario. Os invito a soñar despiertos. Os invito a vivir la magia de las fiestas. Bienvenidos a las fiestas. Bienvenidos a esta función. Gritad conmigo. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Ariño! Y muchas gracias. Mira que yo que siempre estoy acostumbrado a presentaciones. Hoy me veo delante de todos. Me he puesto un poco nerviosa al principio, pero bueno, luego ha sido relajamiento y la manera de expresarme que yo quería hacia mi gente. Lo que quería plasmar en este pregón eran mis 40 años trabajando en la hostelería y luego mi dedicación al pueblo de Ariño tanto en política como de juez de paz. Va a ser la primera vez en 40 años que pueda asistir a todos los actos y lo voy a hacer. Bueno, ya cedemos el protagonismo a nuestras majas infantiles y majas mayores. En primer lugar, Inés Alcaíne Pellicer. ¡Dame la manica! Bueno, viene acompañada por su padre, Rafael Alcaíne. Tiene 8 años. Este año cursará cuarto de educación primaria. Eres muy mayor ya, ¿eh? Sus aficiones preferidas son la natación y el patinaje. Su cantante favorita es Aitana y el libro que más le gusta es Isadora Moon. Y lo que más le gusta de las fiestas son las carrozas y las vacas. Viene acompañada por Martín Lanzis López y te apasiona la gimnasia rítmica y bailar zumba. ¡Qué bien! Seguro que estas fiestas te pasas muy bien, ¿verdad? Bailando. Bueno, de mayor le gustaría ser cirujana. Su película favorita es Dumbo. Bueno, Lucía viene acompañada por Mario Rodríguez. También tiene 9 años y este año cursará cuarto de primaria. Sus aficiones preferidas son leer y bailar. De mayor quiere ser profesora. La canción que más le gusta es Fuerte, de Lola Índigo. Y lo que más le gusta es La fiesta de la espuma. ¡Viva San Roque! ¡Viva niño y felices fiestas! Esther viene acompañada por Joel Martínez Ollete. Tiene 18 años y está estudiando un grado medio de atención a personas en situación de dependencia. En el futuro le gustaría ser odontóloga. Le gusta leer, salir a correr, le gusta escuchar música. Y su película favorita es Coco. Le gusta la música de Bruno Mars y Fito y Fitipaldis. Y sus libros favoritos son La biología de la magia de ser Sofía, de Elisabeth Benavet. ¡Me está costando! De las fiestas lo que más le gusta es disfrutarlas con sus amigos y el chupinazo. Viene acompañada por su hermano Santi Martínez. Anabel también tiene 18 años, disfruta del pasillo, disfrútalo. De mayor le gustaría ser psicóloga o abogada. Sus aficiones son bailar y leer. Le encanta la música de cate y lo que más le gusta de las fiestas es que nos volvamos a reunir un año más. Lo estamos viendo muy contentas y es un gran orgullo representar a Arinho. Pero es de por qué representamos este año estas fiestas, pero mejor ya no pueden ser más. Que además ya fuimos maja infantiles juntas otra vez y este año pues lo teníamos que repetir. Sí, porque de pequeña te lo toman más a mí y me pongo guau. Y ahora es más sentimiento, emoción y... Orgullo. Y disfrutarlo con los amigos y para seguir con la tradición están todos, todos invitados a las fiestas. Eso. La verdad que es un acto muy emotivo, que nos gusta mucho hacerlo además, guardar protagonismo sobre todo a las que son, ¿no? Las chicas, en este caso no tenemos majos como el año pasado, pero al final son los representantes de la juventud, el pregonero, además que siempre intentamos que sea de Arinho o con mucha relación con Arinho. Claro, como habéis visto, pues toda la gente aquí juntos en el pueblo, disfrutando más de una noche magnífica. Todo anima a que las fiestas sean un éxito este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!